Estamos cada vez recibiendo mayores consultas, la gente ya está haciendo sus reservas, así que bueno, en fin y al cabo, creo que este fin, este sprint final de lo que queda del año a nosotros, en nuestro rubro, no está tratando bien, se está empezando a mover, hay mucha gente que está haciendo sus diferentes consultas, algunos ya sus reservas para poder ir abonando con tiempo y poder hacerse ese bienestar económico que los ayude a poder llegar mejor a las vacaciones, pero creo que en líneas generales este sprint final, en este caso, nos está tratando bien. Bueno, vemos ahí el uso de la fujetería, digo, usted tratando así de promocionar cada uno de los destinos, las redes sociales también están funcionando de muy buena manera, ¿qué es lo que está eligiendo la gente en su mayoría? Sí, bueno, siempre es bueno recordar justamente el tema de las redes sociales que nos pueden encontrar como Marcelo Jiménez Turismo San Justo, tanto en Facebook como en Instagram y ahí están la mayoría de nuestros paquetes o propiamente hacer su consulta a través del chat y van a recibir la información y todo lo que tiene que ver con el destino que deseen. Y sí, ayer justo charlábamos algo y aunque parezca raro, en el grueso de la gente se está volcando mucho a lo que es los paquetes de Brasil, que a pesar de que por ahí todo parecía indicar que iban a estar bastante caros, están accesibles. Hay algunos operadores que tienen muy buenas promociones para lo que es las tarjetas de créditos y demás, así que hay mucha gente que está aprovechando eso y la mayoría de los paquetes también son con media pensión, con desayuno y cena, entonces ya vas con, abonás algo con lo que ya vas con comida, podemos decirlo como siempre hablamos, asegurada y ya después allá es una vida un poco más distendida. Pero en líneas generales está eligiendo un poco lo que es los destinos de Brasil, lo que queda más cerca, Camboriú, Canasveira, como el caso de Bombas, Bombiñas. Y bueno, también se está empezando a mover todo lo que es la costa argentina, o Mar del Plata como siempre, y después sus alrededores, lo que es Mar de Ajo, Villa Gésel también. Y bueno, después los demás destinos, el sur es siempre un destino que la gente elige mucho y lógicamente Córdoba también es otro destino que la gente aprovecha en verano para visitar. Bueno, los horarios siguen siendo los mismos, están ubicados en este lugar emblemático que la gente ya los conoce. Sí, nos estamos ubicados siempre aquí en Por Calle Santa Fe y el teléfono 426-447 para aquellos que quieran hacer sus consultas. También lo que decía recién en el tema de las redes sociales, así que todas las consultas son bienvenidas y no hay ningún tipo de inconveniente.